Hola, soy Roberto Scholtes, jefe de estrategia de SingularBank. Les invito a que se conecten al nuevo encuentro digital en expansión y a que planteen sus preguntas sobre el panorama económico y financiero. Este año deberían despejarse algunas incógnitas sobre cuándo la inflación volverá al objetivo del 2%, a qué ritmo bajarán los tipos los bancos centrales y cuánto se frenarán economías como la estadounidense o la española. Y, por supuesto, sobre importantes procesos electorales y escenarios de tensión geopolítica. Mientras tanto, los mercados están descontando un escenario benigno, con rápida desinflación y bajadas de tipos, resiliencia económica y de los beneficios empresariales y de disrupciones tecnológicas que acelerarán el crecimiento. Con los principales índices en máximos y unas valoraciones exigentes en algunos sectores, hay mucho debate de cuánto potencial alcista le quedan a las bolsas, cuáles son los sectores y mercados más atractivos y sobre si hay una burbuja en las tecnológicas. Nos escribimos en Expansión.com